31 pacientes que están en observación y tenemos dos pacientes sospechosos, dos pacientes sospechosos que ya se han enviado a la muestra a Cenetroc. Estaríamos en espera de los resultados para determinar si estos dos casos son positivos. ¿Son varones, mujeres? ¿Qué edad tienen? Bueno, tenemos un caso, el primero, la primera muestra que se ha mandado es de un varón de 32 años y tenemos la segunda muestra que es de una mujer de 28 años. ¿Por qué se les contó su idea que son sospechosos? Primero porque la sintomatología es sugestiva de un paciente con coronavirus o COVID y también porque tiene el nexo epidemiológico. El primer paciente es un estudiante de la ciudad de Santa Cruz. Teniendo la sintomatología y sabiendo que en Santa Cruz ya existe una buena cantidad de casos, entonces se lo está considerando como sospechoso.